Con gran éxito se llevó a cabo la Feria de Servicios, DIF, acercándonos a ti, a la Colonia Tierra Blanca en Navojoa, en donde las familias navojoenses se beneficiaron gratuitamente con todos los servicios que se otorgaron. Así lo externó la presidenta del DIF, Luz Argel Gagiola de Lías. El evento se llevó a cabo en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, donde los asistentes pudieron aprovechar desde cortes de cabello, trámites, exámenes de la vista, descuentos en pagos, inscripción en programas, entre muchos más. Luz Argel destacó que los exámenes de la vista fueron todo un éxito, por lo que próximamente en las instalaciones de DIF Municipal se realizarán este tipo de pruebas de manera gratuita para ayudar a más gente. Por su parte, la directora de DIF, Janet Padilla Yepis, agradeció a todos los involucrados para poder llevar a cabo la Feria de forma exitosa. Informo para usted, Salas TV.